La verdad es que teníamos la esperanza que por ahí se podría reanudar todo esto y poder haber jugado algún torneo, pero bueno, evidentemente las condiciones no están dadas, así que bueno. Por otro lado, pienso que es lo mejor por seguridad para todos y bueno, y arrancar de cero el año que viene. Sabés que todos coinciden justamente en lo que decís vos, ¿no? Es decir, más allá que uno tiene ganas de ir a la cancha, usted tiene ganas de jugar, y los clubes necesitan que haya movimiento, los niños y los jóvenes, pero en este caso primero la salud y después lo deportivo, ¿no? Sí, seguro. Aparte creo que la única forma que podía volver el fútbol a este nivel era con público, porque era la única forma de que los clubes existieran y pudiesen abrir sus puertas para competir, y si no se iba a poder hacer eso, era más que seguro que se iba a poder, muy imposible poder jugar el fútbol. Claro. Ricardo, como jugador, más allá de que tenés una actividad privada, digamos que trabajás todo el día, pero cómo se mantienen, tienen tiempo para hacer algo, para de alguna manera, digamos, que estén en movimiento, me refiero, ¿no? Sí, mirá, yo particularmente desde el día que arrancó allá por marzo, yo creo que entrené una semana y después no hice más nada, como si hubiera habido compañeros que se han mantenido durante todo este tiempo haciendo algo, pero bueno, ahora hay uno por el trabajo y llega cansado de la casa y como que cuesta ponerte a entrenar en tu casa, no es lo mismo que uno por ahí estaba acostumbrado a ir a la cancha y ponerse a hacer eso. Claro, el compromiso de ir a la cancha, ¿no? El cumplir. Exactamente. Usted como jugador, y se conocen el cuerpo, cuando esto vuelva seguramente van a tener, porque al estar casi un año parado no es nada fácil, ¿no? Porque tienen que volver a ponerse en forma, seguramente se va a extender un poco más las pretemporadas, ¿no? Sí, seguro, y creo que va a ser lo ideal, aparte, bueno, seguramente casos como el mío, debe haber muchos jugadores que ya también tienen una edad medianamente avanzada, va a costar más, creo que van a tener que hacer una muy buena pretemporada y volver tranquilos, porque me parece que no hay otra realidad más que eso. Exactamente. ¿Cómo estás físicamente teniendo en cuenta que en el año anterior habías tenido algunos problemas, digamos, musculares? Sí, no, gracias a Dios, ya hace varios tiempos que hemos tratado bien todos esos problemas musculares, así que venimos bastante bien, y creo que este parate también ayudó en ese aspecto, pero bueno, también en el otro aspecto he perdido mucho más el muscular, el no trabajar mucho, y eso soy consciente de que cuando me toque golelo voy a tener que hacer muy tranquilo y va a llevar su tiempo. Claro, por un lado permite este parate de que no se esfuerce, pero también está lo otro, como decías vos, que a veces uno engorda un poco más, hay algunos kilitos de más que no están previstos, pero lo importante es que la cabeza esté bien y que tengan ganas, que eso es lo más importante también. Sí, yo creo que ahí va a estar la base, en la cabeza, creo, calculo que a todos los jugadores cuando les toque golelo va a tener la mejor predisposición, porque es lo que todos queremos, volver a empezar a entrenar y poder competir, así que creo que eso de ganas no va a faltar, y bueno, después va a estar lo otro, de que cada cuerpo acepte los trabajos físicos y no tenga algún tipo de rechazo. Claro, por eso hay que hacerlo moderadamente, ¿no? Con muchísimo cuidado. Sí, seguramente, y los profes creo que en ese aspecto siempre han trabajado muy bien, así que creo que no va a ser excepción. Teniendo en cuenta que también estamos en plena pandemia, que no se han permitido los encuentros y demás, ¿ustedes han tenido, digamos, encuentros con los jugadores, con propios jugadores del equipo? No, no, por ahí nos hemos estado mandando mensajes o alguna que otra videollamada, pero más que eso no ha pasado, porque no se permite, así que... Claro, claro. Bueno, Ricky, yo te agradezco el contacto y ojalá nuevamente el año que viene te volvamos a ver en la cancha a todos, ¿no? A todos los chicos de San Martín, que ninguno emigre y que, bueno, a cuidarse en estos meses que restan y para que la cabeza, como decías vos, esté bien comprometida, porque sabemos del esfuerzo que hacen ustedes, los que trabajan todo el día y después llegan a la noche y en vez de sentarse a mirar televisión, tienen que ir a la cancha en pleno invierno, en verano cuando comience la pretemporada, así que ojalá esté todo bien para el año que viene, Ricky, ¿eh? Sí, ojalá. Creo que va a ser una cosa que vamos a tener que poner un granito de arena entre todos, para sus jugadores, cuerpo técnico, bueno, dirigente, para que sea más lleval y todo esto, porque vamos a volver todos con ansia, todos desesperados, todos vamos a querer jugar el fútbol rápido y me parece que lo ideal es tomarse el tiempo que haya que tomarse porque para evitar también muchas lesiones de muchos jugadores y bueno, y también vamos a tener que poner un granito de arena en el hecho del tiempo, porque no va a quedar otro, me parece que ese va a ser el único camino.